Hola que tal amigos youtuberos, aquí es MamionectosD, trayéndoles un nuevo gameplay, después de muchísimo tiempo, trayendo un clásico de playstation 2, que ahí dice playstation 2, aquí estoy con mi amigo Axel, saluda, hola que tal amigos, se buggeó el playstation 2, y estamos trayendo un juego de spider-man, como dice el título, pero yo siempre hago ahí, como se llama, suspenso, y pues este juego ya lo habíamos grabado en realidad un poco, pero que paso, no se grabó el speech audio, como 20 videos grabamos, otra vez vamos a jugar todo, pero vamos a ver, ahora si vamos a hacerlo bien, traído por Activision, el antiguo Activision, desde que venga puro Call of Duty, Control C, Control V, y después tenemos este robotcito, que no me acuerdo como se llama, como se llama, el Mega Man, ah no, Next Level Games, esa es otra empresa que seguro ya no existe, Next Level Games, y después, que más, hay un Next Level, aca en, en Plaza, en San Miguel hay un Next Level, de Estos Games, no, no sé, pero es el mismo logo todavía, si? Sí, algo más. ¿La mamá? No, no. Llegó a la quiebra y pues convertí en una tienda de videojuegos en venta, ¿no? Se ponía ahí a vender joritos. Está Colombia. ¿Te vamos a dar una peli, güey? Ah, no, ya dijiste, güey. Pero no traes Sony Pictures. Ay, pinche avión, me cago en tu madre. Y la GTA Vierte tiene copy. Official Movie Merchandise. Güey, pinche avión, en serio, güey. Mira, mira, se escucha fuerte. Pero ya, no se preocupen, yo para eso lo edito. Y es Spider-Man Freed or Foe, que ya habíamos grabado, como digo. Pero es juegazo. Ahora sí, vamos a poner nuevo juego. Porque ya habíamos, ahorita van a ver que tenemos dos partidas guardadas. Uno y dos guardados. Mira, ahí está la hora y la fecha. Para que ustedes digan que no. Ahí están las horas y la fecha. Así que vamos al número 3. Ya que vamos a empezar de nuevo. Y pues ya, ni modo. ¿Qué se le hace? El autosabe se va a habilitar a huevo. ¿Qué? Data may become corrupted during autosabe. Ah, ya, se puede corromper si... Si el autosabe... No sabe. O algo así. Pero bueno, vamos a ver cómo va. A ver, ahorita la historia. La historia que otra vez... Vamos a verla por tercera vez que ha posido. Que vean mi modo peor. Yo creo que cuando jugaba este jueguito yo no tenia memory card. Ah, ¿sí? Si, así que... Sabes que... Yo tenia una memory card pero me la robaron. Así que tenia que volverlo a jugar y me olvidar la historia de... Que algo... Seis... Este ves... Que algo así. Que algo así. Oh, malo. Este juego me lo trajé una vez más. ¿Mmm? Pero... Ah, como la octava vez. No me lo trajé. Lo malo es que no tiene subtítulos ni nada. Y que disculpen por eso pero el juego no tiene. No es culpa mía. Disculpe los desarrolladores. Aunque para play 3 creo que si tiene. Porque este juego esta para play 3. Ah, ¿sí? Si. Ah, no sabía. Ahora lo sabe. Que si no lo sabe... Ahora lo sabe. Ah, no. Que sepa ya esta para play 3. Y ahí debe tener subtítulos al menos. De verdad para mí. Pero bueno. Aquí sale como digo. De todas las películas antiguas de Spider-Man. Donde estaba... ¿Cómo se llama el actor? ¿Cuál? El actor. Tobey Maguire, ¿no? Tobey Maguire. Tobey Maguire se llama el actor de Spider-Man. El chatito. Claro. El primero. El primer Spider-Man. Entonces la cuestión es que ahí aparecen todos como digo. De los villanos que aparecen en sus películas. Y los... Y bueno ahí esta el nuevo Duende Verde, ¿no? Como que no hemos dejado de escuchar nada del verso. Pero le resumo. No sé. De repente están pegando con todos. Y aparecen estos pinche niños ratos. Sí. Dame el Minecraft. Dame el Minecraft. Sonarán el Minecraft? Nooo. Y se los empiezan a llevar. Y dicen... What the fuck? Falta del fuck. Pero no importa. A la vez. A la vez. Y viene el marcianito. Con su cumbión ahí. Tremendo. No lave el marciano. Notas el mambo. Y se lo llevaron. A Spider-Man. Van a liar su cumbión ahí. Pero mira esas graficazos wey. ¿Se va? Algo más. Nick Fury blanco wey. No que eras negro. Sí. Pero ese es mi contraparte. Mi contraparte maligna. Encima negro y pelado. Ah. Negro y pelado. Pero el parche sigue estando ahí. Ah no mami ese bracito miami. Parece un juego de un Max Steel. Parece un juego de Max Steel. Oh! WTF? 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 Esperate, esperate, esperate. Ya, ahí ha un video que se lajeó. Disculpen por eso es que estaba... Estaba lag porque le apreté la F9. Decidíboqué a mí. Me equivocé a mí. Ya no me acuerdo. La máquina se ha acertado. WELLCUSWARE! Si, vamos. Voy a disculpar por eso, pero al final. Número. es que cayó un meteorito y cayó por el Venom supuestamente, el simbiote de comparación, algunas selecciones de nivel 8 incluyen los wasps con lazer guiado ¡Computer, ponle un soco en el! y ahí vieron los siguientes meteoritos que cayeron después de un tiempo y ahí es el de ahí se partieron en varios lugares para caer en diferentes lugares en Japón, en una isla, en el Cairo, en Transilvania, y en Nepal hay más fantasmas de esos monstruos Los phantoms no son biológicos, son una mezcla de solidaridad ¡Mira donde tiene una piedra ahí! ¡La piedra abajo! Seguro se la clavaron en la jefe, te pregunta el de la jefe ¡Mensajes subliminales! ¡Los nenes! ¿Por qué no te das cuenta de esas cosas, no? ¡Mira! ¡Ah, pinche sabroso! ¡Oh, hombre! Tengo que decir, estaba realmente esperando a tomar un par de unos días. Tenemos un salón alrededor de aquí, salvar el mundo es un trabajo de tiempo. Entiendo. Poder, gran responsabilidad. ¡Ok, estoy en! ¿Dónde empecé? ¡Déjame mostrarles una reunión! ¡Estos son los terminales de selección de misión. Y para empezar las misiones, son esas pantallas. Este es el terminal de opciones, donde puedes hacer ajustes a los setores de juego. Este es el terminal de opciones, donde puedes seleccionar el compañero. Aquí está el terminal de recompensa. Puedes usar este terminal para obtener los recompensos que desplazas durante misión. Aquí está el lab de upgrade. Este es donde puedes desplazar tus habilidades web y desplazas poderosas para tus enemigos. Y para bradear las telaranes. Estamos en el camino a Tokio ahora mismo. ¿Por qué tomas un momento? Vamos a ver si funciona todo. Antes se va a guardar como siempre el juego. Veinte mil veces se guarda este juego antes de empezar. Pero bueno, ahí está. A ver, apretar. Yo sé, te voy a apretar y me muevo como loco. Mira, a ver. Soy el nombre de enamorado. Vamos a Tokio, Japón. De una vez. Otra vez, veinte mil años de historia. El disque cinemático aparece por cada misión. Sí, por cada misión. Pero lo chetoso es la máquina. La computadora lo que le dice. Ya, dile lo importante de Japón. Y le empieza a decir desde la historia de donde se fundó Japón. La computadora lo que dice. La computadora lo que dice. La computadora lo que dice. Nos dice que está más o menos por ahí. Y que vamos a encontrar diferentes enemigos. Está el Duende Verde. El otro. El Doctor Octopus. El Doctor Octopus es un genio de la ciencia tecnológica. Puede ser peligroso. No, espera. Ahí está la desestabilidad del aire. Un avión. Los escanes de medios locales, las bandas de policiales, y las escuelas en las calles, indican la alta concentración de actividad phantom. Y un montón de fantasmas. Vantos presentes han estimado el índex de 5%. Como robots. Ahí está. Parece que debería ir abajo. Espérate. Hay una más información. de información. Hay un operativo en la área. Un cat burglar. La blanca. Ahí está la gata negra. La blanca. La blanca. Agente de identidad. Black Cat. En ese entonces. Cuando era pequeña y ella. Oh, pero qué hermosa. Qué bonita. Más adelante van a ver. No sé la realidad. La realidad. Cuando se usa maquillaje. Espectativa. 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 Todo el mundo. Vámonos. Manejas bien, ¿no? Normal. No se te va a dar peñiche personaje. Por abajo. Si vieran todos los sufrimientos de esas veces que sabíamos que grababan antes. Aprieta. Pero voy a sacar mi. No tengo la mi infinita. Mira. Se mato ese hombre. Ahí está. Que chaval. Ahí está. Que chaval. Me ha derro que la ire. La madre me está pegando. Por tu culpa. Ahí va. Que chaval. no mire apete, apete, fuera aprieta círculo para agarrar no wey, no, no llego no se que llegaba el toque ay dios no, hasta madre pa que te hice cazo ay wey, otra vez me caí me atropelló el Treg me atropelló el Treg bueno, chingue, ay no déjalo, déjalo puta madre, hace malo esa combinación dorada Oliver y ya, ¿cómo tiene el otro? no me acuerdo del otro no me acuerdo rompe las huevadas y encuentras cosas este es la traducción más rápida del planeta es más raro esos son los Power Apps unos son de doble daño y otros de invencibilidad ah mira, tú tenías esa cosa y no lo usabas a ver, probélo más adelante ese Spider-Man morado el Spider-Man morado ahí está tap the circle button and then hold another button like X in the square y modifia ahí hay que volarmos a todo hay que sacarlo a todo hay que sacarlo a todo ah sabe mire, estoy haciendo llave me pueden atacar también no sabía desde que? mira eh me... pueden atacar también cuando hago llave ah sí? ah no no sabía a ver, bótalo xx fue a fuego tanto ya se abrió la puerta ¿Por qué hay en cajitos? acá hay que cojitos vamos necesito los sorbes rojos para recuperar vida listo agárrate esa caja llévatela a tu casa Tengo como un correo Tengo como un correo Se esta robando la caja Dejame Te voy Deja de matarte Deja de matarte La mierda que se me echa aquí Con el tubo Que va Queda Queda Oye Oye A la madre Vienta Te rompo todo el piso No No Uy Que es eso Esa salvada Se salvó Ahora si vamos 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 A la madre Te gané un puntito Acá tenemos que abrir eso No me digas No es computador Es lo mas lógico que puede pasar Parece Si abre el puente tenemos que agarrar todos esos helix A ver si conseguimos ese helix Que nos falta En el ultimo nivel Un nivel mas adelante Que no hay que spoilear acá Pero mas adelante nos pasamos un helix Y a ver si lo conseguimos Vamos a intentar pasar al 100% del juego Porque cuando recolectas todo Tendremos un personaje cheverengue Creo Yo tambien no soy seguro A ver si me dolió 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 Cuidado Spidey Están llenos de explosivos Talla de explosivos En Japocaria Los explosivos Marca este Toma mierda Toma 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 ¿Por qué no me agarraste? Ya no hay Spiderman, acaba el juego Como en el principio del juego, lo atrapan a Spiderman Y ya se termina el juego Podemos cambiar el personaje Pero cuando está jugando A una persona nada más Me llevo mi droncito Me llevo mi droncito Oh, déjalo, déjalo Chao Youtube no pago con un juguete Chao, tu madre Ahí está Ahí está mi droncito Ahí está Oh Oh Pero te presto si te hace Mi droncito Se cayó Listo Mientras el otro sigue con el dron en las manos No se le desaparece Ahí está Oh No, puta madre ¿Por qué de nuevo? Por el droncito Ahora sí No le salió Me lo llevo, me lo llevo ¡Ay! ¡No! ¡Es opresión! Espera, espera, no ¡Yo me lo veo! ¡Está mal! No, no Ahí lo veo, no, perdón Me lo veo Me lo veo ¡Toma! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Diólo! Eso, ya, ya ¡Eso, ya, ya! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Toma, ahí! ¡Toma, no! ¡Ya, chingatelo ahí! ¡Ya! ¡Ah! Ahí está Ahí está Ahí está No pongo, no tiene otro... Un marido Oh hay otro, ahi 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 Oh hay como? Oh que WTF? Oh que paso? Te lo quiteo, ya lo tenia yo No importa, ahora ya lo tengo Ahi esta Man, este lugar es enorme Listo, vamonos Esa tecnología Vamos Papu explotamos todos los daños nosotros podemos tener 3 nada que? que eso solo podemos tener 3 nada ah si solo podemos tener 3 de doble daño y 3 de invulnerabilidad y especial nada mas 1 y del especial 1 nada mas pero vamos a ver si nosotros vida es 5 claro no? vida si es oscurita que podemos tener curas hasta 5 por si se nos mueren los bueyes ahi wey no me podian mover ahi esta mi droncito se me cayo ahi ya tengo otro vamos a jugar con el dron como cuando te regalan un juguete nuevo me voy a jugar esta esta bien retando me voy a jugar un icono a Gon' no mia ahi era bimееcil flńst 25 ahê el mio ejercicio ś Flow � el lo salte, salte, salte ah me lo vio, me lo vio me lo vio fuerte, fuerte fuerte ya esta se desmayo vamos bueno, vamonos la madre la puntería de la chancla nomás jajajaja ala ala nomás menos vio, lo haces rápido nomás, para que no te jodido acá no hay para esquivar no, no hay botón de esquive tampoco hay defensa no hay botón de defensa no hay ni defensa bien, estos juegos, no puedo creer jajajaja jajajaja lo mató el tren seguramente ahí está el otro helix el tercer helix y ultimo toma agárrate esto jajajaja no se mueve acá hay lugar secreto ven ven, vamos a lugar secreto aquí están los keystones esos son los lugares para desbloquear importantes es como desbloquear arena en un... en el multijugador no multijugador igual en el modo batalla porque este es un modo multijugador cooperativo ah claro hay un montón de estos chistosos vamos a matar una vez oh my god jajajaja rompetela ahí regresó vaya se pareó otra vez regresa ese men ay no entiende jajajaja si no es a la buena a la mala la cajita no puedo agarrar la cajita ya 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 la lánzale weee jajajaja yo también tengo ese ataque hacia abajo verdad no se va se caio se caio se me resbalo pobrecito ay ahí está ahí está ahí está hay una nueva arena desbloqueada ay wey yo creo que no lleva para allá se llega vámonos vámonos ya por gusto vienes te vas a caer ahí ajajajaja este man estás perdiendo puntos a por gusto wey hasta que ya fuimos tantos puntos perdidos desde el principio ahí está ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cabeza embolada! Ahí la elección Y voy a agarrar eso porque si no te caes Ahí no va ¡Ay Dios! Espérate, espérate Lo bueno del esperma Que se agarra con la tela ¡Espérate, güey! Acá hay cajas, güey Ahora sí No vamos, no vamos Por el... ¡Ay Dios! ¡Ah, mi caja! Como que no nos han dado ulti ¿Qué? Ah, es el tío, ¿no? No, es que no nos han dado ulti Ah, ¿verdad, no? Lo chingo todo Toma ahí Otro también Porque si le quieren más juegos así Pues no, hay un fin parecido a este De la Tortura Ninja, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí No, denle nada en el video Y lo traemos, güey Depende de cómo vaya este juego También podemos traer el otro, así que ya saben Si quieren más jueguitos de este tipo Avisen nomás Más juegos cooperativos Y sobre todo clásico Bueno, y desbloqueamos a la gata negra como personaje Y desbloqueamos a la gata negra como personaje Listo ¿Gatuela? No, güey, ese es del C Es de gata negra Gatuela es de Batman La misma, güey Por no decir Gatuela, gata negra La misma mierda Con diferente nombre Ah, sí, mamá La misma habilidad No olviden de upgrade tus habilidades web En el upgrade web